La palabra unicidad la hemos definido eclesialmente como iglesia, como calidad de único e indivisible en su esencia. No hay ningún otro como Él. Término teológico que expresa que Dios es definitivamente uno, único, indivisible. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Uno, en nuestro contexto puede entenderse este término como indivisible, integral, único, simple, indiviso y sin ningún e sin igual e infinito. Amén. Así definimos la palabra uno. ¿Por qué nosotros hablamos de unidad, perdón, de unicidad y no de unidad? Quiero que ustedes tengan en cuenta la definición de estas dos palabras. La palabra unicidad es un equivalente al vocablo único que aparece en la Biblia y por esta razón este término se le puede aplicar sólo a Jesucristo. Eso está en el versículo de Judas, el versículo 25. Está, este versículo nos habla de la calidad de único. El término unidad, en cambio, se puede aplicar a la unión de varios elementos porque la unidad se puede descomponer en varias partes. Ejemplo, el bolígrafo compuesto por varias partes o el automóvil, mandó así a Dios porque él es indivisible. Dios no se puede dividir. Si Dios se dividiera, dejaría de ser la misma sustancia. No sería una sola sustancia. Durante toda la historia de la humanidad, Dios se ha dado a conocer para que el ser humano pueda identificarlo como el Dios único, ya que la Biblia enseña claramente que aunque hayan algunos que se llamen dioses, Primera de Corintios 8, 5 y 6, si quiere, esté muy atento de los textos que estamos dando. Primera de Corintios 8, 5 y 6, aunque hayan algunos que llamen dioses o que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, para nosotros, dice el apóstol, sin embargo, solo hay un Dios. Amén, amén. Ojalá hayan hermanos que se identifiquen con este texto. Se los voy a volver a leer. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Dice así, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y partamos de ahí, hermano, cuando hablamos de unicidad, porque es importante definir esta palabra, que solo hay un Dios. Dios es un ser viviente, eterno, perfecto, infinito en poder, creador de todas las cosas, santo en naturaleza, con atributos, que hemos también estado viendo sus atributos, vimos la vez pasada el atributo de santo, atributo y propósitos, y que posee divinidad absoluta e indivisible, que conserva y gobierna con su omnipotencia y sabiduría. Él es único, digno de adoración. No podemos esperar que la Biblia nos dé noticias filosóficas sobre la naturaleza de Dios, ya que Él es un ser de existencia y no depende de la demostración del hombre. Él es real. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, Dios es un ser preexistente, creador, todopoderoso, y que tiene una profunda preocupación por el hombre. El hombre es importante por causa del amor de Dios y no es que Dios es importante por causa del estudio del hombre. Si el hombre tiene importancia en el universo, es porque Dios lo amó. No, no es porque el hombre sea importante en sí, sino porque el amor de Dios y el interés que Dios ha mostrado por el hombre hace que el hombre sea el segundo en protagonismo en la Biblia. Porque después de Dios, el hombre tiene un protagonismo, pero no es por causa de lo que es el hombre, sino por causa de lo que Dios ha hecho con el hombre. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia de principio a fin muestra no sólo que Dios es uno, sino que también es único. Dios no solamente es uno, Dios también es único. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se expresa como uno cuando habla con los hombres, cuando habla de sí mismo, y cuando se presenta como el primero y el último. Le voy a definir algunos textos para que usted esté ahí muy concentrado a este tema. Dios es uno al hablar con los hombres. Y cuando Él habló con los hombres, Él se dio a conocer como un ser único. En Génesis capítulo 1, dice por lo menos 20 veces, dijo Dios, el término que se utiliza para Dios acercarse al hombre, en este caso con Adán, el primer hombre, es dijo Dios. Y otra palabra que se utiliza en la creación es vio Dios. Y la otra que se utiliza en la creación es creó Dios. Miremos esos tres términos. El primero es dijo Dios, vio Dios. Y el tercero es creó Dios. Nótese que en esta parte Dios se presenta como un ser singular, no se presenta con compañías, sino único, dándole a entender al hombre que él es autónomo. Porque nuestro Dios es autónomo. Y eso usted lo debe tener muy presente, mi hermano y amigo. Cuando Dios llama a Noé, porque Dios es el que llama a Noé, y cuando Él llama a Noé, el versículo Génesis 6, 13, Dios se presenta como uno, único al hablar con el hombre. Yo quiero que usted analice ese versículo. Génesis 6, 13, dice la palabra del Señor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dijo pues Dios a Noé. Nunca usted ve una junta de Dioses. Dios ha sido único cuando habla con el hombre. En el llamamiento de Abraham, Génesis 12, 1, también aparece Dios presentándose al hombre como un ser único. Y dice Génesis 12, 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, pero Jehová había dicho a Abraham. No aparece, se presenta de una manera única, porque Dios es único. Vaya prestándole atención al tema. Cuando apareció a Jacob, Génesis 28, 13, Génesis 28, 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo, analice el término único que utiliza para hablar de sí mismo. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Mire ese término, yo soy Jehová, yo soy Jehová, ese se presentó de una manera singular. Dios nunca se presentó al hombre en una pluralidad, ni en una dualidad, ni en un esquema politeísta. Dios siempre que habló con el hombre se presentó como un ser único. Dios también, vamos a ver otra diapositiva, Dios es uno al hablar de sí mismo. yo les toqué este tema, un poquito este tema la vez pasada, porque lo más importante cuando usted quiera entender cómo está formado Dios y de pronto en su cabeza vienen secuelas de pensamiento anterior, de pensar que la palabra Dios la conforman varios seres divididos, partidos, pero eso no es así, porque cuando Dios se presenta a sí mismo, Él se da a conocer tal como Él es y yo les ponía el ejemplo que cuando Dios se presenta al hombre muestra su naturaleza, su esencia, lo que Él es. Yo les decía que yo, Danilo Barrera, puede tener varios oficios, pero la esencia es que soy hombre, eso no lo puedo cambiar, esa es mi naturaleza, intentarla cambiar me vería ridículo, no estaría en la normalidad de las cosas. Entonces, usted tiene que aprender que Dios cuando se presentó al hombre, Dios se presentó como un ser único. Entonces, quiero que mire estos textos, aquí hay unas diapositivas que estamos presentando ahí y quiero que esté analizando usted estas diapositivas, quiero que esté analizando, Isaías 45, 14. Así dice Jehová, yo siempre les dije y les dije a la clase pasada, póngale cuidado cuando el profeta escribe de esta manera, porque esto es lo que dice Jehová de sí mismo y no lo que dice otro de él, porque una cosa es lo que diga otro acerca de él, lo que estudia la filosofía, lo que estudia la teología, lo que estudian los hombres a través de la historia, todos los libros que se escribieron de parte del hombre sobre Dios, porque la teología es eso, es un estudio que el hombre hace sobre Dios. Algunos dicen que es una ciencia que estudia a Dios, pero es el hombre buscando a Dios en su propio ser y definiendo desde el lente humano quién es y cómo es Dios. pero una cosa es como el hombre define a Dios y otra cosa es como Dios se define a sí mismo y cuando se trata de esa definición, Dios mismo se presenta y nos da a conocer cuál es la definición de él sobre sí mismo. Así que no hay no hay más teología que la que Dios presenta. La teología del hombre siempre será indecisa. La Biblia dice por allá en Primera de Corintios capítulo 1 que en la sabiduría del hombre el hombre no conoció a Dios. Por eso es que las definiciones que el hombre presenta sobre Dios sea el mejor teólogo de la historia son definiciones del hombre sea el maestro en teología de la universidad de tal no importa de dónde sea pero las definiciones que el hombre presenta sobre Dios no definen a Dios. Es lo que Dios nos dice de sí mismo que no podríamos decir que lo define en todo porque traigo aquí a colación aquel precioso versículo del apóstol Pablo cuando dice en parte conocemos por eso en parte profetizamos pero cuando venga lo perfecto todo lo que es en parte se acabará así que no creo que nosotros conozcamos a Dios en su esencia en toda su esencia yo creo que Dios ha dado a conocer lo que al hombre le conviene conocer de él esa es una definición mía entonces aquí dice este versículo Isaías 45 14 Dios definiéndose a sí mismo y en eso tenga en cuenta usted la unicidad para que usted comprenda cómo se define Dios de sí mismo Isaías 45 14 dice así dice Jehová habíamos puesto ahí el texto así dice Jehová como dice porque así dice Jehová permítame el texto el trabajo de Egipto las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos irán en pos de ti pasarán con grillos te harán reverencia y te suplicarán diciendo ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios alabanzas al Señor sabe que me deleito mostrándole este texto Isaías 45 14 aleluya ahora Isaías 45 18 vamos a verlo ahí también en pantalla Isaías 45 18 porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la creó en vano para que fuese habitada la creó y aquí sella lo que dice Jehová así dice Jehová unalo con esta última parte yo soy Jehová y no hay otro o sea Dios se definió como un ser único él mismo se definió yo soy Dios y no hay otro alabanzas al Señor Isaías 45 en el mismo capítulo el versículo 21 también mire esta definición que Dios hace sobre sí mismo bendito sea el nombre de Jesús proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta y cuál es la consulta en la que Dios quiere que el hombre entre quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí eso lo dice Dios ningún otro ahí no está hablando de seres está hablando de deidades no hay otra deidad fuera de mí no hay otro Dios fuera de mí eso lo dice el mismo Dios entonces cuando se trata de definir a Dios usted lo tiene que definir de acuerdo a lo que él piensa de sí mismo gloria al señor otro texto oseas 13 4 libro del profeta oseas capítulo 13 versículo 4 aquí estamos por la voluntad del señor me alegra que hay una gran cantidad de hermanos conectados casi 60 dispositivos escuchando este tema pero que el que no entre desde el principio lo termine de ver oseas 13 4 dice acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos aleluya porque yo soy dios ah perdón no estoy leyendo isaías 46 9 primero bueno ya tenemos oseas pongamos oseas 13 4 yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otro dios fuera de mí ni otro salvador fuera de mí esta es la presentación exclusiva que dios hace de sí mismo y quiero que me ponga atención me regale su atención en esta parte isaías 46 9 corrobora al profeta isaías cuando dice acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada hay semejante a mí vea esos textos váyanlo anotando acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada hay semejante a mí diga gloria a dios mi hermano diga gloria a dios otro texto que corrobora lo que dios dice de sí mismo joel capítulo 2 el versículo 27 yo quiero que usted esté ahí muy atento a lo que dice joel capítulo 2 versículo 27 yo tengo 64 versículos más donde dios habla de quién es en deidad de sí mismo pero no alcanzo a presentarse solo estoy presentando algunos textos importantes de este tema pero tengo 64 textos más para este estudio para esta parte dios es uno al hablar de sí mismo o sea cuando dios habló de sí mismo nunca se presentó con ni con otra deidad él siempre habló de que él era único él no se equivocó o sea 2 27 dice y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y conoceráis que en medio de ti estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro o sea que Dios se presentó para decirle al hombre que él es único diga gloria a Dios alabanzas al Señor un versículo muy muy conocido pero que es importante traerlo Isaías 43 10 de hecho mi esposa lo leyó ahorita porque le dimos algunos versículos del estudio vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí quien dice esto dice Jehová o sea esto es lo que Dios dice decimos yo hago una pregunta aquí hombre yo le iba a llamar a este tema entrevistando a Dios tengo 64 versículos donde yo entrevisto a Dios a través de la escritura si se puede llamar Dios me va a decir quién es él a través de la escritura seguiremos el estudio usted me lo permite entrevistando a Dios entonces yo le pregunto y la Biblia que es la palabra de Dios me contesta amén yo le pregunto quién es Dios quién es él cómo está formado él cómo está hecho Dios y él a través de la Biblia me contesta entonces hay 64 versículos más pero no lo alcanzamos a ver pero estaríamos compartiendo el estudio más adelante las diapositivas y todo vamos a hablar otra diapositiva aquí Dios es uno al ser el primero y el último vamos a pasar otra diapositiva Dios Dios es uno al ser el primero y también el último Isaías 48 12 Isaías 48 12 óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé yo mismo yo el primero yo también el postrero él es uno al presentarse como el primero y el último el del primer pacto el del segundo pacto el del primer testamento el del segundo testamento Isaías 44 6 así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero fuera de mí no hay Dios o sea Dios habló de que fuera de él no hay otro Dios por eso cuando uno define la unicidad es muy importante entender lo que Dios dice de sí mismo Apocalipsis sumo 8 ya lo dice Jesucristo aquí lo dice Jehová aquí lo dice Jesucristo pero ahí es donde definimos son dos o el que lo dijo en el antiguo testamento es el mismo que lo dijo en el nuevo yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso soy yo gloria a Dios Apocalipsis 1 8 ahora Apocalipsis 1 11 también lo dice aleluya que decía yo soy el alfa y la omega el principio el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Apocalipsis 21 6 y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tuviera sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Apocalipsis 21 6 entonces pasemos a una diapositiva que se llama la inmutabilidad y la unicidad de Dios que decimos sobre este término escúcheme bien Dios siempre ha sido es y será uno no importa las dispensaciones no importa las épocas no importa las edades su inmutabilidad es garantía de su unicidad porque su inmutabilidad su esencia la que él nunca ha cambiado ni va a cambiar lo define como un Dios único él nunca cambia tanto en el nuevo como en el antiguo testamento Jehová y Jesús proclaman ser el primero y el último lo que nos indica claramente que no son dos ya que no hay dos primeros y dos últimos desde el génesis hasta el apocalipsis encontramos que este único Dios se ha manifestado a los hombres de manera diferente pero sin dejar de ser uno y único diga gloria a Dios diga gloria a Dios usted que está ahí conectado mi hermano en su naturaleza no hay distinción ni separación bendito sea el nombre del Señor todos los epítetos y títulos de la edad como Dios Jehová Señor Padre Verbo y Espíritu Santo y etcétera se refieren a un mismo ser podríamos hablar que la esencia es que Dios es único pero el oficio es otra cosa una cosa es cuando Dios hace un oficio y se presenta con ese oficio y otra cosa es cuando Dios se presenta para dar a conocer su esencia vamos a hablar de textos que definen que Dios es único según los textos bíblicos amén entonces ahí está Isaías 42 8 Isaías 42 8 diga gloria a Dios mi hermano yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas Isaías 45 21 proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces si no yo Jehová y no hay más Dios que yo Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirad a mí y se salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua alabanzas a Jesús Isaías 46 9 que fue la confusión que hubo ahí en el versículo ahorita acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí Marcos 12 28 mire este texto de Marcos 12 28 por favor acercándose uno de los escribas que les habían oído disputar y sabían que les había respondido bien le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento alabanzas al Señor aquí presenta el Nuevo Testamento que Dios es único y se presenta Jesús como tal Gálatas 3 20 por favor analicen este texto de Gálatas 3 20 él es y también es el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno Gálatas 3 20 estamos ahí y él el mediador y no lo es de uno solo pero él pero Dios es uno anote este texto por favor Dios es uno Dios es uno primer primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo capítulo 2 el versículo 5 por favor ahí vamos pasándole los textos porque no hay no hay porque no hay un solo Dios porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres alabanzas a Jesús Santiago 2 19 Santiago 2 19 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan si tú crees que Dios es uno lo crees así si tú crees que Dios es único bien haces también los demonios creen y tiemblan gloria al Señor ahora voy a voy a tocar algunos plurales en la Biblia pero que yo quiero que les quede claro que esos plurales no definen que hay varias deidades entonces vamos a leerlos esos plurales que aparecen en la Biblia para que juntamente con usted estudiemos y aquí cerramos hoy con estos plurales juntamente con usted estudiemos de qué se trató por qué se escuchó así por qué se dijo así voy a leer el primero Génesis 1 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ese es un plural porque dice hagamos al hombre estamos ahí entonces vamos a definir esos plurales listo otro plural está en Génesis 3 22 Génesis 3 22 aquí hay otro plural y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre entonces aquí dice dijo Jehová es aquí que el hombre es como uno de nosotros otro plural otro plural yo le voy a decir los plurales y ahorita lo definimos Génesis 11 7 Génesis 11 7 ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda él habla de su compañero otro plural ahora pues descendamos y confundamos su lengua otro plural aquí Dios no está presentando su esencia está presentando acciones pero en esas acciones incluye plurales cuando Dios se presentó a sí mismo de quiénes era él él dijo quién era él él dijo que no había otro que era único leímos ahorita como 15 versículos pero no falta leer 64 que lo corroboran pero aquí hay unos versículos también hay otro en Isaías capítulo 6 donde dice a quién enviaré es como 6 13 6 8 a quién enviaré y quién irá por nosotros a quién enviaré y quién irá por nosotros hay otro plural amén entonces le presento esos cuatro plurales porque son acciones no está definiendo a Dios pero si son acciones después oí la voz del Señor que decía Isaías 6 8 a quién enviaré y quién irá por nosotros otro plural entonces vamos a mirar qué dice la teología de varias ramas sobre estos versículos y qué dice la Biblia y qué podemos encontrar bíblicamente de a qué se refieren estos textos amén digamos gloria a Dios en esta parte vale la pena mencionar que son varios los conceptos que se emiten tratando de identificar el de los interlocutores de Dios quiénes eran algunos se refieren a la sabiduría y algunos dicen que Dios hablaba con la sabiduría otros al hecho de hablar Dios consigo mismo algunos dicen no hablaba consigo mismo con su con sus atributos otros piensan que hablaba con la iglesia en sentido profético porque es a través de la iglesia que Dios vuelve a ser al hombre de nuevo cuando le dijo a Nicodemo el que no naciera de nuevo no entrará al reino de los cielos es otra definición si otros piensan que hablaba con otras deidades con otros dioses ahí es donde hay como la diferencia de muchos conceptos dicen no es que hablaba con el hijo hablaba con el segundo hablaba con el Espíritu Santo y hablaba con el hijo vamos a ver qué podemos encontrar en la Biblia de con quién hablaba Dios están de acuerdo ustedes están de acuerdo aquí hermanos qué bendición que estén ahí conectados bueno después de analizar concienzudamente cada uno de estos dichos y conceptos consideramos que no satisfacen plenamente el razonar bíblico y su coherencia en el texto sagrado en cambio vemos suficientes aspectos que nos permiten definir que los interlocutores con los que Dios hablaba eran los ángeles vamos a ver si eso es verdad que la Biblia nos lo diga amén entonces vamos a comenzar a leer los textos primer libro de Reyes capítulo 22 el versículo 19 al 22 vamos a mirar estos textos que van a ser muy importantes para nosotros hoy vamos a poner primer libro de Reyes 22 19 al 22 vamos a leer primer libro de Reyes y usted va a estar muy atento a esta lectura porque algunos definimos definimos que Dios hablaba con los ángeles vamos a ver que los que lo acompañaban y los que siempre lo acompañan son ángeles y que Dios está rodeado de ángeles arcángeles y querubines y en algún momento a la hora de hacer un oficio él dice hagamos porque él manda a los ángeles a ejecutar sus acciones si no lea a través de toda la biblia el ángel de Jehová los ángeles que ejecutaron el juicio en Sodoma y Gomorra el ángel que vino a visitar a José para decirle que recibiera a María como su mujer el ángel el arcángel también Gabriel el ángel Miguel que en algunos momentos han ejecutado juicios de Dios entonces vamos a leer este texto entonces él dijo oye pues palabra de Jehová cuando se le habló al rey acá yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda si usted no sabía hay un solo trono establecido en el cielo pero a su derecha y a su izquierda no hay otras deidades el ejército de los cielos compuesto por ángeles arcángeles y querubines está a su derecha y a su izquierda diga gloria a Dios diga gloria a Dios amén en el llamamiento de Isaías Isaías capítulo 6 versículo 1 al 8 también encontramos esta referencia quienes son los que acompañan a Dios y por qué Dios en algún momento usó esta frase sagamos vayamos pero que no están definiendo la deidad de Dios sino que en algún momento definen el accionar de Dios oficios de Dios y por eso involucra esas frases plurales pero que no definen a varios dioses Isaías 6 1 al 8 dice en el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y su falda llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban Isaías vio querubines que volaban por encima de él por encima de él alrededor de él habían querubines y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos vea que Isaías ellos nunca se adoraron a sí mismos sino adoraron al que estaba en medio del trono toda la tierra está llena de su gloria aquí hay un plural aquí hay un singular perdón y sus quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije dijo Isaías hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos y escuche bien al único que está sentado en el trono han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos al único y verdadero Dios mire que Isaías nunca define la deidad de Dios como tres o cuatro han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos diga gloria a Dios en el juicio contra Sodoma Génesis 18 2 usted también pudo encontrar un texto que hace ver que los ángeles están involucrados en las acciones de Dios por eso en algún momento cuando Dios dijo hagamos no es necesariamente en algunos casos dándole participación pero sí entendiendo que está rodeado por millares de ángeles Génesis 18 2 dice y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra Génesis 18 16 y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos 18 22 dice y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová o sea que el Señor visitó Abraham juntamente con dos varones estos dos varones fueron a ejecutar el juicio a Sodoma pero Abraham estaba delante de Jehová Génesis 18 33 y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar o sea que ese encuentro fue entre Abraham y Dios pero venían ángeles con Dios a ejecutar un juicio Génesis 19 1 dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo los ángeles son los ejecutores de la palabra de Dios Salmo 103 20 bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fuerza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos eso lo dice el Salmo 103 20 los nombres de Miguel y Gabriel se asocian al trato de Dios con Israel y al anuncio de María en el Nuevo Testamento incluyendo el de Apocalipsis los ángeles desempeñan algunas funciones delegadas por Dios Daniel 12 1 dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida y estará Miguel delante de Dios de parte de su pueblo Israel Judas 1 9 Judas capítulo 1 versículo 9 dice pero cuando el arcángel Miguel entendía perdón contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda alabanzas al nombre de Jesús Daniel capítulo 9 versículo 21 también habla de los ángeles que ejecutan el juicio aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde Lucas 1 19 habla de los ángeles respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios delante de Dios es bonito que usted se grabe ese texto para que entienda usted por qué Dios desde su trono en algún momento utiliza la expresión hagamos o confundamos si porque esas es o enviemos porque en algún momento lo hace para cumplir un oficio dice y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas Lucas 1 26 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret entonces podemos aquí definir que Dios no está hablando con otra deidad que Dios no está hablando bueno algunos decían con la sabiduría algunos decían con otros pero Dios está directamente involucrado con ese ejército celestial millares de ángeles lo acompañan día y noche y el mismo Gabriel y los mismos ángeles dicen estamos delante y el mismo Isaías los vio y el mismo profeta Elías lo vio cuando le profetizó acá y así sucesivamente la palabra de Dios muestra que Dios está acompañado pero Dios no está acompañado por otras deidades porque definimos antiguamente que Dios es único y uno su nombre no tiene acompañantes en su deidad él no comparte la gloria con otro así que cuando definimos esto de la de la unicidad debemos entender por qué salen esos plurales en la Biblia y yo quiero dejarle algo claro hermano y amigo una cosa es cuando Dios habla de su naturaleza y de quién es él y otra cosa es cuando Dios define un oficio y utiliza esas expresiones de todas maneras si usted quisiera discutir con el texto el texto le aclararía porque si usted dice en Génesis 1 26 que la Biblia dice hagamos al hombre el 27 inmediatamente seguido dice y hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza si usted era si estuviera Dios hablando con otra deidad inmediatamente el texto siguiente dijera y los dioses entonces crearon al hombre y Julano y Julano hicieron al hombre pero no Dios da esa expresión porque él está en medio de un trono rodeado por un ejército de ángeles pero sin embargo él ejecuta algunas cosas solo sin acompañía de nadie y otra se las delega a los ángeles pues por qué hablamos esto porque Dios es soberano y él puede hacer lo que quiera cuando quiera él se puede trazar la meta que quiere diga gloria a Dios bueno vamos a dejarlo aquí que hay mucha tela por cortar monoteísmo bíblico histórico monoteísmo del nuevo testamento el misterio de Dios que ya lo encontramos en el nuevo testamento donde fue revelado el misterio de Dios y podríamos seguir estudiando un poquito esto para seguir conectados con esta bendición bueno las dorkas están todavía con nosotros aquí la hermana Ledy Carbajalino hermana Marta Villalba mi esposa les agradezco por darme la participación en este culto de ustedes para compartir este tema no total porque la unicidad puede pasar días hablándose de este tema pero sí que podamos de pronto rescatar algunas cosas que nos pueden quedar claras me interesó ser objetivo en lo que Dios piensa de sí mismo me interesó ser objetivo en lo que la Biblia habla de ese Dios y en cómo la Biblia define a Dios por eso es que el tema que vamos a tratar siguiente es entrevistando a Dios y esa entrevista Dios nos va a responder a través de la Biblia y nos va a decir quién es él cuál es su esencia y tenemos mucha tela para cortar para que sea Dios a través de su palabra que nos responda de esa esencia natural que él tiene y que no podemos cambiarla porque él es único y verdadero amén entonces vamos a orar vamos a darle gracias a Dios yo voy a orar yo voy a a culminar este culto precioso que Dios nos ha regalado con una excelente asistencia con bastantes hermanos aprendiendo veo como dicen los hermanos amén gloria a Dios amén gloria a Dios están muy conectados con esto y esperamos que hayan sido enriquecidos en lo que ustedes ya saben y otros en lo que apenas están conociendo pero que eso que están conociendo les quede claro por la Biblia que Dios nunca ha mentido ni Dios nunca va a definir algo que no sea Dios es único y verdadero y es bueno conocer ese Dios para que no tengamos problemas con la naturaleza de Dios y preguntarle a la Biblia que nos defina quién es Dios y no a los estudios que hizo el hombre sobre Dios el hombre ha podido estudiar mucho sobre Dios pero Dios se definió a través de la palabra se dio a conocer como el único y verdadero termino con este texto para que ustedes nunca se les olvide este tema quiero terminar con este texto Deuteronomio 6.4 Aleluya Deuteronomio 6.4 por favor ¿qué dice? Deuteronomio 6.4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es este es el bandamiento de los judíos y Primera de Timoteo 4.6 terminemos con este otro texto que nos puede cerrar este estudio aquí Primera de Timoteo 4.6 lo vamos a leer dice de la siguiente manera también Primera de Timoteo 4.6 y lo vamos a poner ahí en pantalla para hacer la oración Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido ¿y qué es lo que debemos enseñar? Deuteronomio 6.4 Oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Deuteronomio 4.39 aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro vamos a darle gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias